Muy bien, pues en este vídeo del tutorial del Pacto in the Sense vamos a empezar a hablar de las acciones, de las diferentes acciones que hay disponibles para que un jugador haga durante su turno. ¿De acuerdo? Como ya hemos comentado alguna vez, en su turno, que el resumen está en la carta de banquero, un jugador hace dos acciones, de las cuales al menos obligatoriamente tiene que hacer una, y después, si es necesario, se refresca el mercado. Bueno, pues esa es la estructura del turno. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la mano de los jugadores no es infinita, sino que hay un límite de la mano de dos cartas. Estos, digamos, son los principios básicos de la estructura del turno. Durante su turno, un jugador realiza una o dos acciones y refresca el mercado. Y a la hora de comprar cartas, básicamente, tiene que tener en cuenta que no puede tener nunca, nunca, más de dos cartas en su mano, salvo alguna excepción como alguna habilidad que rompa esa regla. Pero, vamos, lo general es eso. Entonces, aprovechando esto, vamos a hablar de la reposición del mercado. Imaginemos que tenemos esta situación, las cartas del mercado, pues a lo largo del juego tendrán monedas sobre ellas, y imaginemos que un jugador ha hecho sus acciones y ha dejado estos huecos en el mercado. Bueno, pues, al final de su turno, antes de pasar el siguiente jugador, lo que tiene que hacer es reponer el mercado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues simplemente selecciona las cartas que son más caras que el juego que falta, y las desplaza, incluyendo todas las monedas que hubiese sobre ellas. Y, a continuación, pues, salen cartas nuevas de cada uno de los mazos, y listo, el mercado queda repuesto. ¿Qué pasa, qué pasa si al final de un turno se agota uno de los mazos? Si se agota uno de los mazos, y hay que reponer. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, esta situación. Bueno, pues, esta carta, por ejemplo, en este ejemplo, se desplazaría, y el último hueco se rellenaría con una carta del mazo del mercado que no se haya agotado. Si en algún momento se agotasen, o sea, si hiciese falta reponer el mercado, y ya no solo se hubiese agotado uno, sino que se hubiesen agotado los dos mazos, el del este y el del oeste, entonces la partida terminaría inmediatamente. Y se decidiría la victoria, no por una de las cuatro victorias convencionales, sino que se decidiría por puntos de patrocinio. Recuerde, pero vamos, eso ya hablaremos más en detalle cuando hablemos de las condiciones de victoria. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre las estructuras generales del turno, las reglas generales del turno, y la reposición del mercado. En los siguientes vídeos, muchas veces, para comentar alguna particularidad, pues, iré haciendo reposiciones de mercado si es necesario. Por ejemplo, cuando hablemos de las ferias comerciales. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a medida que nos haga falta.